Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos. Este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirrio TV, el canal de televisión de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En esta ocasión, para conocer más en profundidad uno de los programas que ya es identificatorio de esta casa de estudio de la Universidad Nacional de Río Cuarto, nos referimos al programa educativo de adultos mayores y para conocer un poco más de qué se trata el PEAM, como lo conocemos habitualmente, nos acompaña su coordinadora, la profesora Gabriela Müller. ¿Qué tal, profe? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Profesora, la idea es justamente, como decíamos, trazar un panorama de cómo son las actividades, cuáles son las actividades, en qué estado están, cuáles son los proyectos a futuro, pero ante todo nos interesaba hacer un breve recorrido histórico de cómo surge el PEAM y su articulación, lógicamente, y la importancia dentro de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, surge hace alrededor de, este año va a ser 26 años, a partir de una inquietud que responde, de alguna manera, o de todas las maneras, a las demandas o a la imposición del estilo de vida y de las épocas. No olvidemos que en las últimas décadas, bueno, la expectativa de vida se ha prolongado, la calidad de vida se ha prolongado y tenemos un universo de personas que rondan entre los 55 años hasta... Tenemos alumnos de 95 años que se encuentran, digamos, en una situación vital completamente activa, con ganas de generar proyectos, de intervenir socialmente, de seguir aprendiendo o de aprender algunas cosas que quedaron pendientes en su vida, en su juventud, porque también estamos hablando de otra generación en la cual el adulto mayor estaba abocado, sobre todo la mujer, a otras actividades, al cuidado de la familia, de los hijos. Bueno, y la velocidad con la que se ha transformado la sociedad nos puso, nos interpeló, como sociedad y como universidad, fundamentalmente, de dar una respuesta a lo que sería la continuidad de la educación. Yo prefiero hablar más de formación, porque es más integral, del adulto mayor. Y hoy por hoy, ¿en qué actividades están o qué contexto general está el PEAM? Para después introducirnos específicamente en algunas cuestiones. Bueno, si pensamos en estos 26 años, de haber comenzado con algún tallercito suelto, en algún lugar que se nos ofrecía, o se les ofrecía a la gente de la gestión de aquel momento oportunamente, bueno, hoy contamos con sede propia, de 4 o 5 talleres iniciales, hoy tenemos 95 talleres, tenemos una estructura cuasi académica, digamos, porque si bien no es una universidad para adultos mayores, no es una facultad, la dimensión, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, nos ha también interpelado para que nos organicemos de una manera más estructurada. Recuérdenos la sede, ¿dónde se encuentra? La sede se encuentra en el Boulevard Almafuerte, al 300, en donde comienza el barrio Alberdi, en el predio del Andino, un lugar hermosísimo en todas las estaciones, bueno, donde circulan prácticamente 400, 500 adultos mayores por día, en los diversos talleres que ya prácticamente todos se están dando en la casa, PEAM, queda alguno en Atur, que es la sede del gremio de no docentes, hay algunos talleres que se empezaron a dar acá y otros continúan, como los que se dan en el vivero, que ya casi es otro PEAM, sobre eso tengo alguna noticia para darles, digo, por la dimensión, y desde el año pasado incorporamos, que también es una novedad para la institución, para la universidad, para el PEAM, un taller que se llama Cocinando Cultura, que se dicta todos los sábados acá en el comedor de la universidad. Hablaba, profesora, acerca de que circulan por la sede del PEAM entre 400 y 500 adultos mayores, ¿este es el número total de asistentes de adultos mayores que integran el PEAM? Por día. Por día, claro. Claro, esa es la circulación. Tenemos más de 3.500 alumnos divididos entre los 95 talleres. Acá en el vivero, por ejemplo, en el vivero se dan los talleres de reproducción de especies vegetales y un taller que se incorporó este año, que es la huerta en casa, y ahí hay más o menos, en esos talleres, que son cuatro, son cerca de 150 alumnos. También hay una gran cantidad de alumnos divididos entre los talleres de canto, de folclore, de tango, por decirte los más masivos, yoga, educación física, que son talleres, que son talleres, digamos, que son muy apetecidos por los adultos mayores. Y nosotros, bueno, tratamos de responder a esa demanda, más allá del hecho de también generar demandas y necesidades. Porque, bueno, nos encontramos con que hay una apertura de la época de distintos campos de saberes y adecuados o apropiados a los adultos mayores. Y también, entonces, un trabajo de la coordinación, de la secretaría, también tiene que ver con generar la necesidad. ¿En qué pienso? Por ejemplo, hemos incorporado este año un taller que es humor gráfico para adultos mayores, se llama La Otra Mirada, que está a cargo del maestro Gericles. Bueno, hay siempre, ¿no?, en la realidad social, cosas para decir en forma de humor que a la vez implican una crítica social en el sentido más constructivo y con la experiencia del adulto mayor. Bueno, realmente ese taller forma parte de una de estas nuevas propuestas que tenemos a partir de este año. Profesora, le invitamos a hacer la primera pausa y ya nos seguimos introduciendo en algunos temas específicos del programa educativo de adultos mayores. Hacemos la primera pausa de este nexo con la presencia de la profesora Gabriela Müller, quien es coordinadora del PEAM, Programa Educativo de Adultos Mayores, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexo con la presencia de la profesora Gabriela Müller, coordinadora del PEAM, el Programa Educativo de Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Profesora, hablábamos al cierre del primer bloque acerca, nos comentaba acerca de algunos talleres. Le queríamos consultar cuáles son aquellos característicos o insignia del PEAM y cuáles son aquellas novedades que han surgido en el último tiempo, en el último año. Bueno, los talleres, digamos, históricos, más tradicionales son los de folclore, canto, literatura, filosofía, diseño textil, cestería, distintas lenguas, italiano, francés, inglés, computación, reproducción de vegetales. Se me van a escapar muchos porque cuando nosotros ingresamos en la gestión al programa había 75 talleres, hoy estamos cerca de los 94, 95. Porque, bueno, por año, ya llevamos el segundo año de gestión, bueno, fuimos incorporando talleres, como decía en el primer bloque, un poco respondiendo a la demanda de los adultos mayores, como son los talleres de yoga, que de tener dos, ahora tenemos cinco o seis, digo cinco o seis porque el sexto está por abrirse todavía. Talleres, por ejemplo, como tango, que era imposible pensar que no hubiera un taller de tango en el PEAM. Otro taller que uno por ahí lo piensa para gente más joven, que se incorporó cuando nosotros entramos a la gestión, es un taller de ritmos latinoamericanos. Bueno, queríamos hacer la experiencia, ver qué pasaba y tenemos gente en lista de espera, como en un montón de talleres también. Tenemos la lista principal y todavía gente en lista de espera, porque, bueno, por supuesto, todos los talleres se adaptan a los adultos mayores, que a veces nos sorprenden teniendo más energía que la gente más joven. Claro. Te doy un ejemplo. Otro taller que se incorpora, este ya es el tercer año, es el taller de Murga, que es una articulación que hace el PEAM con el Centro Cultural Mulato Mulé, que como todos conocen, nace de un voluntariado de la universidad organizado por la federación y que, bueno, creció, es un programa, es un, este, sí, un programa que ha sido de un impacto impresionante en lo que tiene que ver a la contención, a la inclusión social, que en este momento tiene su sede en el barrio Alberdi, muy cerquita del PEAM. Y, bueno, hicimos una articulación con la Murga Interbarrial Mulato Mulé y de ahí surge la Murga Mulato Mulé de adultos mayores en el PEAM. Hemos participado del carnaval este año y el año pasado. El año pasado, junto con la Murga Interbarrial, ganamos el primer premio. Digo, porque para, bueno, para toda la Murga fue importante, pero al ser el primer año que se integraba la Murga de adultos mayores, bueno, fue como muy fuerte la emoción, ¿no? Más que el premio, la emoción de haber llegado a ese lugar. Y este año también participamos y, bueno, la sorpresa de los jóvenes, porque ahí éramos más o menos, éramos, digo, porque yo participo de esa Murga con mucha alegría con mis compañeras. Éramos cerca de 200 personas, desde niños, adolescentes y adultos mayores, más los músicos. Y hacía mucho calor, si ustedes recuerdan, en este carnaval. Y, bueno, hicimos toda la pasada con toda la coreografía a la par de los jóvenes. Y, bueno, muchos se sorprendieron de la energía de esta gente que va desde los 55 a los 70 años, por ahí o más, integrantes de la Murga del PEAM, cerca de 20, 25 mujeres, sobre todo. Y, bueno, la sorpresa frente al público por este dinamismo. Los chicos por ahí se cansaban. Y ellas, digo ellas, porque yo sí, para, seguían con una fuerza y con un entusiasmo. Y, sobre todo, tengo que decir, muy comprometidos con las convicciones del Centro Cultural Mulato Mulé, que es un compromiso con la inclusión, que es un compromiso con la transformación de la realidad a través de la danza, de la alegría. Profesora, más allá de estos talleres, que, como vemos, un abanico amplio de diferentes temáticas, también hay actividades que involucran en diversos talleres. ¿Qué actividades son? Sí, bueno, en realidad también eso forma parte de nuestro proyecto de gestión, intentar que se articulen las actividades de los talleres. Esto tiene un supuesto, digamos, epistemológico, si se quiere, y es que en cada taller uno trabaja una dimensión del ser humano con más énfasis, pero siempre está en un abordaje de totalidad de lo que es el ser humano. Claro. Supongamos, tenemos un taller de calidad de vida, tenemos un taller de historia o de filosofía. El taller de historia y de filosofía no deja de lado la cuestión de la calidad de vida, del buen trato, de, bueno, un montón de dimensiones que, si bien cada taller tiene su especificidad en cuanto a su campo de saber, está atravesada por muchas variables que son propias de otros talleres. Entonces, la idea es articular actividades entre los talleres en estos puntos de convergencia. Ya el año pasado, bueno, hicimos varios cafés temáticos, porque, bueno, también es conocido el famoso, digo famoso porque ya se ha hecho un punto de referencia y de encuentro, el café del PEAM, que funciona en la misma sede, y ahí hacemos cafés temáticos. Entonces, ese es un lugar en el que se suelen reunir dos o tres talleres, haciendo cruces de distintas actividades, pero que, como decía hace un ratito, tienen su punto de convergencia. Claro. El próximo miércoles, por ejemplo, ya lo anuncio, invito a la gente a que se acerque, tenemos un café temático que lo vamos a hacer en el contexto de la Semana del Buen Trato, en el que participa en el taller de narración oral, de calidad de vida y de fotografía. Entonces, ahí, bueno, va a ser una sorpresa ver cómo han abordado estas tres dimensiones, que son las expresiones documentadas en el arte de la fotografía, la narración, y el hecho de contar historias, y la calidad de vida. Bueno, profesora, la interrumpimos para hacer la última pausa y ya seguimos dialogando. Bueno. Hacemos la última tanda de este nexos con la presencia de la profesora Gabriela Müller, coordinadora del Programa Educativo de Adultos Mayores. Ya volvemos. Se pasa rápido. Último bloque de este nexos con la presencia de la profesora Gabriela Müller, coordinadora del Programa Educativo de Adultos Mayores, el PEAM de la Universidad Nacional de Río Cuarto, retomando la idea del segundo bloque, el cierre del segundo bloque, acerca de estas actividades, profe, nos comentaba que son diversas, nos ha hablado del café, pero también hay peñas, milongas. Sí, porque, como decía al principio, el PEAM es un programa educativo, o sea, ese eje es articulador, pero ¿qué es la educación? Es una cosa muy amplia, no es una cuestión de gabinete, de libros. Entonces, es solamente, quiero decir, no es eso, incluye eso. Nosotros, como trabajamos con adultos mayores, pero esto vale para toda persona, cualquier edad, somos una totalidad, y como totalidad de un ser humano, bueno, abarcamos todas las dimensiones, y la educación o el estudio no excluye que nos guste el esparcimiento, la diversión, y entonces tratamos de conjugar todos estos aspectos que forman parte de la totalidad del ser humano en distintos eventos que son quizás más, o sea, que ahí hacen más énfasis en el esparcimiento, pero que no delegan toda la cuestión formativa y educativa en la que trabajamos día a día, todo el año. Entonces, organizamos, por ejemplo, hace poquito tuvimos la oportunidad de disfrutar enormemente lo que ya es una tradición en el PEAM, que es la milonga temática. Está organizada por la coordinación y por el taller de tango. Al mismo tiempo participa el taller de narración oral, el taller de teatro, el taller de cocinando cultura, que estaba a cargo de la cantina. ¿Por qué? Porque, bueno, mientras nos enseñan a bailar un poquito de tango a los que no sabemos y que nos vamos al taller, al mismo tiempo escuchamos de un narrador la historia de un tango mientras otro compañero lo canta. Después participamos de conversaciones con gente de distintos talleres en el bar, mientras gozamos de las exquisiteces de cocinando cultura, comida criolla y andina, a cargo del profesor Chapur y de las alumnas que, digamos, se hacen cargo de ese servicio entre sus compañeros. Y al mismo tiempo, bueno, presentamos siempre un espectáculo musical. En este caso estuvo presente Luciana Tomalino con Santiago Llanes, que nos deleitaron realmente con su canto, su música. Y bueno, después la gente no se quiere ir, tenemos que apagar la luz. Echarlos. Echarlos, más o menos. Bueno, hagan uno por semana, decimos, es mucho trabajo. Claro. Bueno, también hace poco, bueno, tuvimos dos eventos importantes. Hemos instalado así como tradición o como rutina a comienzo de año celebrar el ingreso de los alumnos con un concierto de bienvenida. Y este año realmente no sé cómo vamos a superarlo o igualarlo al de este año porque fue un concierto de tenores del Colón, de tres tenores. Bueno, no pudimos en el Teatro Municipal porque estaba en refacción, fue en el Viejo Mercado, pero realmente fue, como me gusta decir, fue un lujo para los alumnos, para la Universidad Pública, para el PEAM, pero no fue un privilegio porque era completamente gratuito. Es un espectáculo que estuvo al alcance de todos, que ese es nuestro propósito porque entre toda esta cuestión educativa sostenida por la Universidad Nacional Pública, Libra y Gratuita, nosotros tenemos como Norte el acceso de todas las personas, independientemente de su nivel sociocultural, económico, que puedan acceder, que puedan nivelarse, que puedan estar todos adentro. Claro. Profesora, nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, queríamos destacar esto que nos decía fuera de cámara acerca de las inscripciones para los adultos mayores que estén interesados en anotarse en algunas de estas disciplinas que nos comentó y de los otros talleres que quedaron afuera de este espacio. Bueno, ¿cómo deben hacer los adultos mayores? Bueno, la buena noticia es que las inscripciones están abiertas durante todo el año. ¿Cuál es el fundamento? Que si hay una persona que en octubre quiere ingresar a algún taller del PEAM, nosotros entendemos que hay una necesidad fuerte y que no puede esperar a marzo. Entonces, si no hay cupos justamente en el taller que eligió la persona, nosotros los asesoramos, les ofrecemos talleres que pueden tener algún aire de familia con el que eligieron o que de alguna manera puede responder a sus necesidades, para lo cual nos ocupamos el tiempo que sea necesario de escuchar, la problemática, la inquietud, la motivación que tiene para ir al programa y de ahí el personal que está a cargo de esto, bueno, asesora y la persona ya está incluida. Profesora, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Seguiremos con atención todas las actividades desarrolladas por el PEAM. Muchas gracias. Gracias. Gabriela Müller, coordinadora del programa educativo de adultos mayores aquí en Nexo. Llegamos al final y les dejamos la invitación de lunes a viernes a las 18 horas por la pantalla de Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Pública. Muchas gracias. 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 Gracias.